México y Estados Unidos acordaron este jueves sostener una tercera ronda de negociaciones para resolver el diferendo arancelario entre ambos países, informó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En este momento donde existe la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos, México no debe olvidar a las redes de compatriotas que viven en esa nación y que suman más de 30 millones, afirmó Elio Villaseñor Gómez, director general de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos por sus supuestos vínculos en el caso de corrupción Odebrecht. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este jueves con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, en el segundo día de su visita de Estado a Rusia, en el que destacó que Moscú y Beijing deben fortalecer la coordinación estratégica para salvaguardar la paz y desarrollo del mundo. Padres de niños fallecidos en la guardería ABC acusaron ante el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que las autoridades han sido muy complacientes al estar otorgando prórrogas y más prórrogas a quienes deben cumplir con las sentencias de amparo, y eso habla de una clara revictimización a las familias, dijo Miguel Nava Alvarado, abogado de 36 núcleos familiares, víctimas de la guardería ABC. El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, informó que para este 2019 se espera una caída de 6.5% en la venta de vehículos ligeros en relación con 2018. Organizaciones civiles demandaron este jueves a la Fiscalía General de la República fincar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de la represión del movimiento estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como Alconazo.